Mi nombre es Estefanía Valsurquijo, soy guatemalteca, soy artista, escultora, trabajo en cerámica y en otras manifestaciones también. Aquí verán fotografía, hay arte digital, hay otras, escritura también, poemas, trabajo, pero básicamente mi base y mi prioridad siempre ha sido la cerámica. Pues ahora mismo me voy a Taiwán, voy a Francia a trabajar las muñecas, me han invitado al Instituto de Títeres de Lyon en Francia para trabajar las muñecas en Títeres. Y lo que trabajo es arte más figurativo donde cuento historias, donde estudio las culturas del mundo, me interesa mucho el diálogo dentro del simbolismo en las culturas. Nació la idea de trabajar este proyecto para enfocar, para hacer una reflexión sobre el papel de la mujer en las culturas del mundo. Encontrar estas diferencias y también estas cercanías que hay en el papel de la mujer que ha desarrollado en las culturas del mundo, la vida que ha llevado, cómo hemos padecido de lo mismo, seguimos padeciendo estas similitudes que hay tan fuertes, a pesar de que las culturas sean tan distintas y tan variadas en el mundo. Y eso es lo que intento con muñecas que creo que se está consiguiendo, que hayan espacios que estén interesados en este tema, específicamente sobre esta obra. En muñecas nació porque las esculturas están hechas en cerámica, están todas armadas, articuladas, en las articulaciones del cuerpo, están armadas como las muñecas antiguas. Entonces se mueven, tienen un movimiento donde están instaladas, pues no se ve el movimiento, pero se mueven todas. Y la muñeca, ¿qué es la muñeca? Es este elemento de juego, que el juego de la mujer con la muñeca, cómo la mujer o la niña mueve a esta muñeca, cómo interactúa con ella y el papel y el juego que hay. Esas son las ocho muñecas de cerámica. Hay tres retratos de las mismas muñecas en estas dimensiones más grandes que ya se ven aquí. Hay un poema visual porque cada muñeca tiene su historia contada en un poema, un poema que escribí yo de cada una donde se describe su vida. Para decirlo, están todas desnudas y solamente vestidas la cabeza y los pies como muestra de identidad y pertenencia a una cultura. ¿Y desnudas por qué? Para mostrar cuán iguales somos. Estamos armadas de las mismas partes. Y es la cultura la que nos impone una identidad con lo que nos vestimos, con lo que nos casamos. Ahora el tema de la mujer es tan actual, se toca en todas partes del mundo. Esta reflexión, cómo ha sido el papel de la mujer, cómo está siendo, cómo está cambiando, qué hay que hacer para que cambie, qué es necesario hacer para que cambie. ¿Qué están las manos de los jóvenes? Hombres y mujeres, porque ellos son el futuro y ellos son los que van a ir cambiando el papel. Y a las mujeres pensar que es la mujer la que educa al hombre. Que el hombre crecerá con la información que la madre le ha dado. Y si la madre no es consciente de esto y ella no cambia ese chip y esa información, esa manera de educar a este niño, crecerá copiando roles, copiando papeles. ¿Están las manos de la mujer? Traeré el club.